Bien, debemos entender que las potencias algebraicamente lo que contienen es información y esa información debe ser procesada. Entonces, tres etapas fundamentales en el procesamiento de información son clasificar la información, simplificar la información y ordenar la información. Tenemos en esta rejilla, en este tablero, tenemos una serie de potencias algebraicas y las tenemos que clasificar. Y al clasificarlas, de alguna manera les vamos a ir aportando ordenamiento, pero no las habremos simplificado. Entonces, vamos a ver que sí es necesario completar las tres etapas en el orden adecuado. Y naturalmente, la primera estrategia de clasificación que nos ocurre es clasificar por letra. Entonces, vamos a agrupar todas las letras independientemente de su exponente. Y aquí tendremos todas las que tengan A, A cubo, A, A cubo. Y ya estamos trasladando en la primera fila, en la segunda fila no tenemos A es. En la tercera, tampoco en la cuarta tenemos un A cuadrado, y en la... y tenemos un A cubo. Entonces, ya tenemos entonces clasificadas todas aquellas literales que tengan como base A. Ya las hemos sacado de su origen. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco casillas vacías, y cinco casillas acá, en el área de clasificación. Y así nos va a tocar con todas las demás letras. En orden alfabético, nos tocaría B. Tenemos aquí B cuadrado. Tenemos una B. Tenemos B cuadrado y B en la segunda fila. B cuadrado y B. Y en la última fila tenemos una B. Bueno, y cualquiera podrá decir, bueno, hay un número que tiene que ver acá, pues los números también son potentes. Solo que, en el caso del número, asumimos que su literal, si es que la tiene, que puede ser cualquier literal también, está elevada a una potencia especial que la transforma en el factor unitario. De eso hablaremos más tarde. Y ahí ya tenemos un proceso de clasificación de información de acuerdo a la literaria. Entonces, la primera etapa en la información relevante es tener la información. Pero la información en bruto, sin procesar, tiene poco valor. Simplemente es como una materia prima. Al clasificar la información, ya le hemos dado un valor agregado, que viene precisamente de la clasificación. Ahora vamos a simplificar. Lo que vamos a hacer es simplificar. Y, a la hora de simplificar, lo que es conveniente es ordenar de acuerdo al exponente. Entonces, para la letra A, la cual abarca este segmento de nuestro tablero, vamos a tener exponente 3, exponente 2 y exponente 1. Entonces, es conveniente que agrupemos de acuerdo al exponente. Vamos a tener A al Q, A al Q, otro A al Q, luego tenemos un A al cuadrado y luego tenemos una A. Ya en este caso, ya agotamos. La primera etapa es la primera etapa de la simplificación de las potencias que tienen base A. Y lo mismo vamos a hacer con las que tengan base B. Tenemos un B cuadrado, otro B cuadrado. Y luego tenemos la B a la primera potencia, la tenemos 3 veces de salida. Y la información la estamos trasladando al área de llegar. Luego nos toca la literal C, también C cubo, C cubo. Luego tenemos C cuadrado dos veces, C cuadrado, C cuadrado, tenemos una C. Y por último quedará por ingresar a esta nueva etapa la cantidad 3. Estamos en la etapa de simplificar y ahora nos toca la siguiente o la siguiente etapa dentro de la operación de simplificar. Y esto es reducir. Reducir y apropiamente a esto ya se le llama simplificar o reducción. Entonces tenemos el A cubo tres veces. Por lo tanto nosotros podemos escribir tres veces A cubo. En lugar de usar tres casillas de nuestra área de información, solo utilizamos una. Tenemos A cuadrado de una sola vez y tenemos A. Entonces si ustedes pueden observar, ahora la información está mucho más comprimida. Siempre es la misma información, pero la tenemos comprimida. Con la literal B, tenemos la B cuadrada, la tenemos dos veces. Entonces escribimos dos veces B cuadrado y la B a la primera potencia, la tenemos tres veces. Entonces tenemos tres veces la B. En el caso de la literal C, tenemos dos C cubo, tenemos dos C cuadrado y tenemos una C a la primera potencia. Y luego tenemos nuestro número libre. Entonces acá lo que hemos hecho es simplificar la información. Toda esta información, que ya está simplificada, nos puede servir constructivamente, pero para eso tenemos que ordenar. Las potencias se excluyen mutuamente. El grupo de las potencias A cubo no puede reunirse con el grupo de potencias A cuadrado para ser un grupo más comprimido. Entonces la simplificación tiene un límite. Y con esto podemos escribir nosotros una expresión. Si esto está a nuestro favor, todo tiene signo positivo. Entonces aquí tendríamos tres A cubo más A cuadrado más A. Y con las otras filas tendremos también expresiones similares. Y por último tenemos nuestro tres. Entonces estamos ya pasando de la etapa de simplificación a la etapa de ordenamiento, pero en forma algebraica. Bien, y el mundo del álgebra me permite saber si lo que yo tengo es mío, lo tengo en mi propiedad o si lo he perdido. Y lo que yo he perdido, lo que ya no es mío, lo que yo debo en todo caso. De todo modo lo debo anotar. Y esto nos confirma que el álgebra en sí nació del espíritu práctico del mercader, de la persona que se dedica a comerciar, del comerciante. Por ejemplo, yo dentro de mi paquete, dentro de mi legado de información, he perdido la información A. Cómo hago yo para representar que esa información está perdida o ya no está en mi propiedad, utilizo signos negativos. Supongamos que en este caso perdí la información 2B cuadrada. Entonces simplemente le agrego el signo negativo. Supongamos que aquí perdí estos dos segmentos, estos dos trozos. Entonces estoy utilizando el signo negativo. No elimino la información de mis registros, sino que simplemente mantengo el hecho de que esa información se perdió. Está fuera ya de mi alcance. Aunque matemáticamente sigue existiendo por medio del signo negativo. ¿Qué es el signo negativo?